el servicio de ciudadanía e inmigración aumentó a cinco años el periodo de validez de los documentos de autorización de empleo para ciertos inmigrantes con asilo por ejemplo o refugio aprobado proceso pendiente de asilo o ajuste de estatus hablamos con un abogado de inmigración quien nos dice si esta extensión favorece también a los amparados bajo el tps o parol humanitario la persona que tenga un asilo o refugio aprobado en los eeuu sería para toda aquella persona que tenga un proceso de asilo pendiente a aquellas personas que también estén en proceso de ajuste de estatus personas también con withholding o removo o suspensión de remoción aprobado y aquellas personas que se encuentren también un proceso de cancelación de remoción las personas que se encuentren protegidas en los eeuu bajo el parol o bajo el tps el periodo de validez de sus permisos de trabajo van a ser el periodo que tengan de protección de cada beneficio y ya entraron en vigor un grupo de unas 30 nuevas leyes aquí en florida entre ellas la que castiga con la pena de muerte a los violadores de niños la ley hb 12 97 es la más polémica por los desafíos legales que implica condenar a una persona a la pena capital se incurren agresiones sexuales contra niños menores de 12 años 8 de los 12 jurados tendrían que recomendar esta condena la comunidad de apoca está consternada por la muerte de un niño de siete años en un accidente ocurrido cuando un hombre a bordo de un carro robado huía de la escena del crimen y se estrelló contra un auto en el que iba una madre y sus dos hijos lo que están viendo ocurrió en la puerta del consulado de colombia en orlando un ciudadano colombiano americano que asegura haber sido arrestado y golpeado por la policía de orlando el 15 de septiembre cuando intentaba acceder al consulado de colombia de su país en orlando en medio de un reclamo para que atendieran a uno de sus familiares en un vídeo grabado por los presentes se ve parte del altercado por supuesto se trata de michelle plaza vegas quien asegura que recibió una tremenda golpiza así lo describe y simplemente por intentar entrar al consulado de su país y han pasado casi dos meses desde que un hombre según las autoridades se quitara la vida en un complejo de apartamentos en orlando pero sus familiares siguen con muchas dudas de cómo ocurrieron los hechos por eso laura bermúdez habló nuevamente con ellos y dicen que aún esperan que las autoridades aclaren todo el hecho mi pregunta es se les olvidó que él estaba allí que hicieron a qué hora murió se hicieron de la vista larga las recientes lluvias que hemos tenido se han convertido en una pesadilla para muchos residentes de deltona quienes tienen inundaciones en sus propios terrenos laura molina fue al lugar y nos dice más en el siguiente informe está subiendo demasiado el agua ya estamos preocupados muy preocupados son muchos los residentes de deltona que se encuentran preocupados a consecuencia de las inundaciones que ahora mismo mantienen sus terrenos bajo agua y la gran mayoría de estas personas sin hogar 358 que deambulan por las calles del condado oceola se concentran en la ciudad de quisimilla que es un área con un alto movimiento comercial y también turístico por eso laura molina habló con la alcaldesa de esa ciudad olga gonzález para saber qué están haciendo desde su oficina para ayudar a estas personas vulnerables con un carro de compras repleto de sus pertenencias caminan sin rumbo los indigentes por las calles de quisimilla un problema que parece intensificar se cada vez más con la crisis de vivienda que experimentamos hoy en día estoy viviendo en la calle y yo con un requisito de seguro social pero no es demasiado para un apartamento que está haciendo la ciudad de quisimilla para resolver el problema de la falta de viviendas asequibles que hay en la ciudad abrió un hotel ahora luego de algunos reportes de personas que les ha costado encontrar la vacuna del kobe de forma gratuita las autoridades federales exhortan a la población a que contacten a sus compañías de seguros según la casa blanca las aseguradoras deben cubrir las vacunas contra el kobe aunque no haya proveedores disponibles dentro de su red pero quienes pueden vacunarse del kobe gratuitamente las personas con seguro sin seguro que no tengan obtengan un estatus migratorio ahora vamos de nuevo con nuestra compañera del tiempo jennifer chan porque tendremos algo de frío un frito el fin de semana dime qué tan intenso va a ser y si tenemos que abrigarnos si vamos a tener que abrigarnos pero en la mañana ya en la tarde va a aumentar mucho la temperatura desde el día domingo en la madrugada estaremos despertando con temperaturas en los rangos de los bajos 60 grados pero rápidamente aumentará el termómetro